Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de la noticia. Como ven señores que vuelve a aparecer Lili Telles, y tal parece que la tiene casada con el doctor Hugo López-Gatell, porque nada más no lo deja en paz. Aprovechándose del día de hoy que es 28 de diciembre, día de los santos inocentes, se quiso pasar ahora sí que de lista, algunos tomándolo con humor, pero sabemos que ella lo hace con dolo, porque desde hace mucho tiempo viene atacando al doctor Hugo López-Gatell. Si no son con demandas, si no es directamente en el curul cuando lo atacó, que le estaba entregando según ella el cetro, que lo cual pues fue una falta de respeto en ese momento. Y todavía el día de ayer, cuando estaba citando que ya el gobierno deje de monopolizar todas las vacunas, porque según para ella estos son intereses electorales, siguen con ese son. Ante todo ello, pues nosotros dimos la nota y mostramos que se está haciendo un trabajo de manera formidable cuando están llegando las vacunas, cuando ahorita ya se acaba de dar también por hecho que posiblemente durante estos días ya se dé oficial AstraZeneca como una de las vacunas que ya pueden ser administradas. Independientemente de hoy, también el presidente había hecho, hay un chascarrillo a todos los medios que sabemos que se las gastan en tirar noticias amarillistas, diciendo que ya no iban a existir las mañaneras, pero también seamos realistas. Si no vieran las mañaneras, estos señores tampoco tendrían nota para sacar en el día, porque de eso es lo que hablan día con día, sobre todo para buscar la manera de darle la vuelta y atacar al gobierno federal. Ante todo ello, como ven aquí a Lili Tellez, que lanza este, ahora sí que, tuit con dolo. Mi reconocimiento al doctor Hugo López-Gatell por su capacidad científica, su habilidad para las matemáticas y por su honestidad al anteponer el interés público antes que sus ambiciones políticas. Esto es lo que había lanzado en su cuenta de Twitter, pero obviamente la gente, algunos que son sus fieles seguidores apoyando dicha broma, pero tal parece que les caló el hecho de que el presidente quiso trolear a todos, pero a ellos no les sale. Más bien no les sale porque son predecibles. No fue la única, ahorita vamos a ver a algunos de los que se quisieron pasar de listo, porque nada más a eso se dedican a estar atacando directamente al doctor Hugo López-Gatell y de igual forma al presidente de la república. ¿Qué es lo que le comentaron a Lili Tellez? Vea, rápidamente, seguido de su tuit, pone 28 de diciembre, día de los inocentes, haciendo alusión que había sido una bromita de la señora. Otro de los actores que ya se ha, ahora sí que destapado en contra de esta cuarta transformación, pues aquí lo pueden ver ustedes riéndose y ella respondiéndole con otras risas. Pero hubo comentarios también que le dicen mi reconocimiento a la comprometida senadora que emigró a un partido incorruptible y que nunca saqueó al país y nos convirtió en el Suiza americano. Así es como le empezaron, obviamente, a responder también a esta Lili Tellez y mofándose de ella, porque sabemos, porque sabemos, señores, cómo es que se las gasta, ahorita siendo panista, apoyando todas estas medidas que quieren tomar, según ellos, para librarnos ahorita de este caos que está sucediendo en México, lo cual sabemos que es mentira. Vean ustedes, dígale a su marido que se le, eso no lo voy a leer por respeto, que a usted le falta trabajo, por eso anda así de brava todo el tiempo, le dicen. Me sorprende tu habilidad, tu destreza, tu astucia y tu inteligencia. Sí, pero en la ignorancia Lili Tellez, y no es día de los inocentes, es real. O sea, el comentario que le está diciendo, se lo está diciendo directamente, no porque sea el día de los inocentes. Les digo que hay gente también que alaba este chistecito, le dice, soy tu fan, feliz día de los inocentes. Y son los que contestaba. Lo dices porque es 28 de diciembre, ¿verdad? Claro, responde ella. Pero nada más, los únicos que respondía son los que alababan su chistecito. Hoy amaneciste, es tremendita, saludos. Son los únicos, vean ustedes. Aquí pueden ver, Barbera y Cómplice. Claro, y a la senadora Tellez por anteponer el interés de los sonorenses y hacer trabajo de tierra a favor de sus representados. Nunca hubo mejor legisladora. Y se ríe. Obviamente este es con sarcasmo. Diciéndole que simplemente utilizó a los sonorenses para poder llegar ahí como senadora. Y miren, no ha hecho absolutamente nada. De hecho, salió un video en donde había prometido que ella iba a apoyar con su dinero para comprar ambulancias o buscar la manera de gestionar. Lo cual, pues llegó y no lo ha hecho. Nada más para que vean ustedes. Otro, vean. Sabes que desde que te conozco por este medio he llegado a quererte tanto y tener mucha estimación. Que ardo en deseos de tenerte frente a mí y decírtelo en viva voz. Lili Tellez. Por años atrás te vi en televisión y te admiraba. Honradez y humildad te resaltan. Y le ponen esta foto. Obviamente, se lo están haciendo con doble sentido. Burlándose de esto que no es una realidad. Se la están devolviendo. Como dice, por ser día de los santos inocentes. Todo eso sería al revés. ¿Cómo lo ve? Así es como la gente empezó a devolverse la Lili Tellez. Pero no fue la única. Sabemos que estos personajes se las gastan. Para eso se pintan. Para eso se pintan ellos. Vean nada más ustedes. Miren el último. Mi gran reconocimiento a la gran senadora que México estuvo esperando. Con visión de Estado. Respetuosa, honesta, sencilla. Política progresista. Científica, matemática, versátil. Por la gran capacidad de hacer valer los derechos. Otra mofa que le hicieron aquí a Lili Tellez. Pero, pues ella se lo busca. Digo, y yo lo digo con todo respeto. Estos senadores, los diputados, deberían de hacer su trabajo. Y no meterse directamente con los servidores públicos. Sobre todo, con alguien que la verdad, y lo digo a título personal, yo creo que muchos estamos de acuerdo. El doctor Hugo López-Gatell, desde que inició, desde que inició esta pandemia, señores, siempre ha estado informando. Se están dando todas las noches a las 7 de la noche información. Y yo creo que eso jamás se había visto en México. Ni cuando estuvo la influenza. Para que vean las diferencias de las administraciones. Cuando a alguien sí le interesa, hemos visto como también las vacunas, por parte también del gran trabajo que está haciendo Marcelo Ebrard, pues se consiguieron antes de que finalice el año. Pero de eso nadie habla. Eso es lo que molesta. Mi reconocimiento a la epidemióloga Lili Tellez por su capacidad científica, su habilidad para las matemáticas, por su honestidad, además de su gran inteligencia al enteponer el interés público antes que sus ambiciones políticas. Se la devolvieron. Así es como las redes sociales se dejaron caer en torno a este comentario que hizo Lili Tellez, pero les decía. No es la única. Vean ustedes quién se quiso pasar también de chistoso. Y no podía faltar, como ven ustedes, Javier Lozano, alias La Chivaloca, o Saco de Pus, como ustedes le quieran llamar, porque así lo han denominado. Reconoce la Organización Mundial de la Salud a México como el país que mejor ha manejado la pandemia. De hecho, señala que ya se aplanó la curva, que la fuerza del presidente sí es moral y que propondrán a López-Gatell para el premio Nobel de Medicina. Fíjense ustedes cómo es que se quieren pasar de chistositos, pero la gente pues ya no se deja y le responde. ¿Quién? ¿Lozano? Pero si ese es un muerto de la política. Ustedes pueden leerle otra palabra, por respeto no la leemos. Pero así es lo que opina la gente. La Coparmex se retracta y pide disculpas a Javier Lozano. Así mismo le ofrece ser titular de la dependencia. En su discurso lo reconocen como político implacable y con una extraordinaria y honrada trayectoria. Fíjense nada más, no sé si recuerden que nada más estuvo ahí, creo que ni unas horas en su puesto que le habían nombrado la Coparmex. Y se retractó, burlándose de ese pues acto, ese hecho que sucedió. Así se la está aplicando la gente. Y miren ahí en la respuesta muy bueno, un poco de ardor Javier Lozano. Bueno, aquí está tu avión con vitacilina para que se les quite ese ardor. Porque tal parece que es lo que sienten. Vean ustedes. Muy merecido, xingado. Ahora que regresen de Estocolmo, luego de recibir el galardón tan preciado. Habrá que hacerles una estatua de bronce a cada uno. También la gente que está a favor de él. Y nosotros no tenemos por qué, obviamente, ocultar nada. Es el sentir de la gente. Y algunos pues expresan a su manera. Pero la mayoría, pues estamos obviamente, obviamente a favor de este gobierno que sí está dando resultados. AMLO cede a la oposición, se termina mañaneras y venderán vacunas en farmacias similares, tiendas de autoservicio y OXXO. Así es como le responde la gente a Javier Lozano. Y hoy en Nadas también mofándose. Obviamente aquí citando. Día de los inocentes. Vean ustedes. Los trabajadores de Mexicana le dan las gracias a Javier Lozano por su humanismo y solidaridad. El mejor secretario de trabajo de toda la historia. Claro, Javier Lozano, ¿qué más puede ser? Vean ustedes. Papito, ya cierre el hocico, le ponen. Así es como la gente, pues también se mofó de este personaje, como sabemos. Pues es otro que se dedica a estar criticando. Pero yo creo que primero debería de verse la cola antes de juzgar a otras personas. Bueno, ustedes aquí dicen, me enviaron un mensaje para ir por mi dosis de la vacuna, por ser un grupo de riesgo, pero la dirección que me mandó el gobierno de México era del antirábico. Son unos miserables. Así es, así es como la gente se empezó a mofar de Javier Lozano, para que vean ustedes, reconoce la BMA Abogados como su mejor exponente y lo nombrarán vocero. A menos por 10 horas y un minuto. ¿Cómo ven, señores? Les digo, ¿para qué hacen esto si saben que van a ser ahora sí que torno de burla? Yo creo que es lo que les gusta, porque tal parece que lo hacen, si saben que la gente pues se las va a devolver y con creces. Otro que se quiso también pasar de listo. Vean ustedes, uno que su papá pues hasta fue a la plancha del Zócalo apoyando al que era el denominado Grupo Frena. Vean nada más. Y es que él había comentado de igual manera, ¿qué creen? Me informan de Palacio Nacional. Uno, ya se vendió el avión. El presidente quiere verme y aprovecharé la oportunidad para pedirle perdón y agradecerle todo lo que ha hecho por el país. Eso es lo que había comentado este, como podríamos decirle periodista, de igual forma. Pero pues sabemos que eso no le queda con la forma en como se expresa, en la forma como da sus noticias. Y sobre todo, de una manera en como, a mi punto de vista, no debería expresarse en sus redes sociales. Pero cada quien, ¿no? Los problemas de ego de Pedrito Bebé siempre relucientes en sus comunicados. No te vayan a poner una arrastrada como la primera vez le comentaban. De igual forma, ni hoy día de los inocentes te creo payaso. Así es como le estaban, pues, diciendo sus cosas a Pedrito Ferriz de Con. Y por fin saliste del clóset, le comentan. Ni por ser día de los inocentes te creen. Así como ven, pues se la dejaron ir. Ante todo ello, señores, el problema es que estos personajes, la verdad, nunca alaban el buen trabajo que se está haciendo. A pesar, pues, de que estamos viendo aquí las cosas. Se había anunciado que iba a partir de mañana iba a iniciar la vacunación. Se adelantó y hasta eso le hace mal. Vean ustedes, antes de ello, dice, lo triste de todo es lo más coherente que he escuchado decir. Por lo que había comentado el presidente de la república como una broma. De que iban a suspenderse las mañaneras, pues, ante todo el ardor y responde. Aquí, como les decía, esto es lo que uno no se explica. ¿Por qué es que actúan de esta manera? Vean, señor director del IMSS, ¿cuál es el afán de no ponerse guantes? Esto, porque habían lanzado, esta mañana inició la aplicación de la vacuna al personal de salud que atiende la pandemia en el estado de Coahuila. La enfermera María Dolores Martínez Ledesma fue de las primeras en recibirlas. Y aquí les dejo parte de este video. Vean. De esto que deben hablar, bien, no lo mencionan, busca la manera de atacarlo para que se den, se den cuenta, cuál es el actuar de estos personajes. Se está cumpliendo con esta campaña de vacunación antes de tiempo y hasta eso lo ven mal. Buscan un pretexto. Pues ahí está, señores. Así ven ustedes el actuar de estos personajes, que ahora sí que con todo respeto se los digo, ningún chile les embona, pero eso sí, queriéndose pasar de graciositos con el día de hoy y atacando o demostrando otra vez, pues ese dolo, esa, digamos, ese dolor o ese resentimiento que tienen contra esta cuarta transformación y sobre todo contra el doctor Hugo López-Gatell. Señores, espero que la información haya sido de su agrado. Pueden dejar sus comentarios como ya es costumbre. Nosotros, pues, leemos en la medida de lo posible y, pues, tratamos de retroalimentarnos. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Hasta luego.